Esta parte, bueno, esta parte es sencilla. Acá lo que tenemos que hacer es elegir la respuesta correcta, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice acá, se utiliza para nombrar objetos animales. Para nombrar, para nombrar teníamos entonces era things. Después el siguiente dice, su contrario sería, se utiliza para preguntar por cosas. Entonces sería, por ejemplo, what, ¿verdad? Vamos al siguiente. Traten de hacer este, este tiene como vencimiento el viernes. Traten de hacer todo para el viernes, ¿sí? Porque tenemos poco tiempo ya para todo específicamente. Bueno, después nos dice, reconoce las respuestas a las siguientes preguntas personales. Por ejemplo, nos dice, where are you from? ¿De dónde sos, verdad? I'm from Paraguay, por supuesto, ¿verdad? Después otro, por ejemplo, how old are you? Bueno, de hecho que cualquier respuesta está bien, ¿verdad? Y por último, tenemos, escribir un párrafo, ¿verdad? Esperen que estaba cargando, ahí, ahí está. Bueno, escribir un párrafo, hay que tener en cuenta la estructura, cuál era su estructura, introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Pero este párrafo tiene que contener ese adjetivo posesivos, verbos auxiliares, do o dos, una opinión, vocabulario referente a la familia y vocabulario referente a las opciones. Por ejemplo, un poco en familia, ¿verdad? O sea, voy a empezar, cualquier forma voy a empezar, ¿verdad? Presentándome, my name is X, por ejemplo, coma, I live in Asunción, por ejemplo, with my parents, con mis padres, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ya estoy con la familia, también quiero ver en la familia. Y, por ejemplo, supongo que ahora voy a hablar de mi papá, por ejemplo, ¿verdad? My father's name is Y, por ejemplo, he is a lawyer, él es un abogado, por ejemplo, por ejemplo, una opinión. Bueno, entonces, por ejemplo, puedo poner, en el siguiente día puedo hablar de mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? My mother is a pharmacist, ella es farmacéutica. She doesn't like, in China, no le gusta, y le gusta. Muy bien puede ser. Puede ser con una persona que no es ni he ni she, ¿verdad? Bueno, después, una tercera oración para cerrar, por ejemplo, Yo creo que mi familia We are Fantástico. Depende de ustedes, ¿verdad? ¿Qué le pueden poner? Bueno, Vamos a ver qué es. Bueno, Todas las tareas en total son 80 puntos, o sea, la verdad es que la mayoría, de hecho, creo que todos luego, tienen muy buen puntaje, ¿verdad? Mucho más de 70, ¿verdad? Después también tenemos que tener un puntaje. Faltamente este cuestionario, que siempre sembra. Ese nomás nos falta para completar. Y el más académico, que es 70, entonces también falta entregar. Yo les estoy mostrando cómo dividir, para que vean cómo yo les estoy evaluando a ustedes, ¿sí? Luego de que terminen nuestras clases, etcétera, etcétera, y reciban las niñas que estuve viendo. Los estudiantes tienen unos 4 puntos. Todos son un puntaje de participación. Después, el de ustedes, 9 puntos. Y los tantos eran 2 puntos cada uno. O sea, antes que venza el tema, es un punto también. Total, 2 puntos cada challenge. A es una media, ¿verdad? O sea, en el foro, en los estudiantes, la media de tip, challenge, realizando a dos, a dos, a dos, que es más fácil para hacer también, ¿verdad? Después, en las tareas, entrega tiempo, un punto, no importa si está bien o mal, son 5 puntos, ya de ahí, resolver, son 4 puntos. Yo, en la primera, como le dije, en la primera, no había 7, por ejemplo, en la primera, pero aún así, sigue siendo un buen puntaje. Y me refiero a todas, a uno. Después, el siguiente, ahora, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, y como ven, se califican sistemáticamente, ¿verdad? Excepto, a los ejercicios que corresponden, de ensayo, ¿verdad? que serían más o menos, los de redacta párrafo, redacta oración, etcétera, ¿verdad? Que son los que, que rijo yo manualmente, como si fuera una raya. Y, hasta el viernes, espero para, como empezamos un poquito tarde, nosotros, nos dieron tiempo, hasta el viernes, ¿verdad? Entonces, hasta el viernes, yo estaría esperando, todo, 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 ¿sí? Si vuelvo antes, por favor, les voy a agradecer, mil luego. Bueno, quiero saber un poco, si no hay alguna pregunta, ¿qué tal con el trabajo académico? ¿Tiene alguna duda? ¿Ustedes saben que me pueden escribir, de nueve a nueve, si no me escriban, que la once la noche es. A ver, ¿hay alguna pregunta? Probe. Decime. Con respecto, con respecto a esta tarea, dijiste que también, se debe entregar el viernes. Este vence el viernes. Ah, ok. Siempre hay que fijarse en, en la fecha de vencimiento, de, de las tareas, ¿sí? ¿Qué se hace? Ay, esta Ariel. Todo bien. Bueno, cualquier duda que tengan, escriban en el grupo, le pueden escribir a su delegada, porque yo todo, todo le informo a él, la verdad. Y, vean los videos. Delegado también, delegada y delegado. Vean los videos. Delegade, entonces. Bueno, vean los videos, es lo único que les voy a decir, ahí están todos, absolutamente todos. Bueno, entonces, finish for today, no for hoy. Goodbye. Bye. 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 Gracias.